Gracias, señora presidenta. Con su permiso, yo sí quería hacer una pregunta al presidente del Gobierno, aprovechando la sesión de control. ¿Qué función cumple a su juicio el veto presupuestario? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iglesias. Lo que usted llama veto presupuestario no es más que el ejercicio de una facultad constitucional atribuida al Gobierno por el artículo 134.6 de la Constitución, que dice toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Es una facultad que también le reconoce al Gobierno, como sabe, el reglamento de esta Cámara. Es una facultad que existe en el derecho comparado. Basta con ver los textos constitucionales de los países de nuestro entorno, particularmente Francia, Alemania u otros. Y es una facultad que han ejercido siempre los gobiernos desde hace 40 años en España con absoluta normalidad. Dicha facultad tiene las siguientes funciones. Preservar la competencia del Gobierno e iniciativa legislativa en materia presupuestaria. En segundo lugar, dotar al presupuesto de estabilidad y garantizar la ejecución de los presupuestos en vigor. Y, en definitiva, preservar un cierto rigor en las cuentas públicas. Algo absolutamente normal en todas las democracias, incluido la nuestra, señor Iglesias. Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, señor presidente. Ya le pregunté por esta cuestión en el mes de noviembre y usted me respondió algo parecido, que se podría sintetizar en ese cruel refrán castellano, lentejas, comidas de viejas, si quieres las comes y, si no, las dejas. Le decía yo entonces que un uso excesivo de la facultad de veto presupuestario podía convertir la separación de poderes en algo que quedara, de alguna manera, recluido en los manuales de ciencia política y de derecho. Y usted hoy me ha dado, efectivamente, una respuesta de manual. Lo que pasa es que hoy llega la primavera al Corte Inglés y llega también un informe de los letrados del Congreso que dicen algo parecido a lo que nosotros decíamos ya en el mes de noviembre. Dicen textualmente que la capacidad de veto debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos porque se impide que las cámaras ejerzan la potestad legislativa. Su Gobierno ha vetado hasta 23 iniciativas y, en dos casos, la que afectaba a la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la que afectaba a la Ley de Educación, se ha producido incluso un conflicto entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que ha obligado a su Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional a ver si en el Tribunal Constitucional tiene más suerte. Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla e incluso he encontrado una. Si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias. Por eso se la bufa a usted el informe de los letrados, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.